Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión, un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas. Hola amigos y amigas, yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como arroba ranafunk con F-O-N-K al final. El día de hoy tengo una charla lindísima con Jimena de Anda, actriz de teatro, cine, televisión y también de doblaje, algo que estuvo haciendo muchísimo en estos últimos años. Muchos tips, historias realmente emotivas y una vibra increíble en esta charla que ya mismo espero que escuchen y disfruten. Esto es un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Hola Jimena, ¿cómo estás? Súper contenta de estar contigo, muchas gracias por la invitación. Por favor, también el gusto mío y la felicidad también. Así que nada, vamos a empezar así a hablar un poquito de tu vida y me gustaría que me cuentes, te voy a llevar un poquito atrás, ¿con qué soñabas de pequeña? ¿Te gustaba ya actuar, imitabas a actrices cuando veías la tele? ¿Te gustaba ver y ser como ellas? No me lleves hasta allá, es un largo camino. No, soñaba con muchas cosas, soñaba sí con ser actriz, por supuesto, pero ese sueño creí que era el más complicado de hacer, entonces lo tenía un poco como sí, sí, claro, ¿no? Como el irreal. Y soñaba con tener un albergue de perros y soñaba con ser directora de una casa hogar. Esos eran mis sueños de pequeña. Un montón de cosas. Pues nadie me dijo que había límite, así es que yo le soñé. Muy bien, está muy bien. ¿Y cómo era ese entorno familiar en esos días? Porque la realidad es que cuando hablo con actores, actrices, muchos que vienen de familia, del mundo del entretenimiento, de la actuación, o padres que son directores de cine, o mismos actores, de alguna manera no es que tienen el camino asegurado, pero tienen el camino... Allanado. Sí, o seguramente tus papás van a apoyarte un poco más en elegir este tipo de carrera a la larga. Pero ¿cómo era tu entorno familiar en ese momento? Qué bonita pregunta, nadie me la había hecho. Fíjate que mi papá es arquitecto, historiador de la arquitectura, y mis papás están juntos. Y mi mamá ahora da clases de jazz, pero fue bailarina, era bailarina. Entonces yo creo que ella tuvo mucho que ver, porque yo antes de dormir, pues sí me contaba de La Cenicienta, pero también me platicaba de cuando bailaba en New York City, y también me platicaba cuando se iba de gira con sus amigos, y cuando bailó en no sé dónde, y que tenía que cambiarse rápido en Los Camerinos, y ¿sabes? Esas eran mis historias antes de dormir. Entonces creo que tuvo mucho que ver, y también, bueno, mi papá le echa la culpa por haberme platicado tanta cosa, pero la realidad es que también en el kinder hubo una audición para hacer caperucita roja. Solamente iba a haber una caperucita, iba a haber mil ardillas, 49 abuelitas, 140 lobos, pero iba a haber una caperucita. Por supuesto que yo debo haber tenido como 3 o 4 años, pero me preparé para mi audición y me llevé unos zapatos rojos, que era lo único rojo que tenía. Y hice mi audición, y me quedé como caperucita roja. Entonces me acuerdo que era padrísimo, porque yo no estaba en clases, yo estaba todo el tiempo ensayando. Y desde ahí me gustó eso de todo el día estar ensayando. Y además me gustaba porque de repente llegaban los de segundo B, que todos eran lobos. Y yo iba y les preguntaba, ay, ¿tú qué haces? Me decías, hay un lobo. Y tú, caperucita roja. Modestia aparte. Y desde entonces me gustó. Y dice mi mamá que desde que me vio dijo, híjole, a mí se me hace que yo era la más feliz. Y me ves en las fotos y traigo mi capa. Y bueno, así no que fue en mí del orgullo de ser caperucita roja. Y sí, y después me invitaron a ser parte de una pastorela ya cuando tenía como 9 años. La verdad es que mi papá siempre estuvo como reticente a la idea. A pesar de que conoció a mi mamá siendo bailarina, ellos se conocieron en una casa de cultura. Mi mamá iba a un curso de danza y mi papá iba a un curso de pintar, de dibujo. Sí. Y entonces, pues como que a ella siempre la conoció siendo muy libre, pero también sabía que era un camino muy complicado. Entonces, mi mamá, por supuesto que estaba de súper acuerdo. Mi papá no. Mi papá me dijo, pues espérate a la facultad y ahí, a ver, eliges. Y si eliges que sí quieres ser actriz, pues me das la carrera de actuación. Y todavía me acuerdo que cuando llegué a la facultad, dentro de la misma facultad, porque yo estudié en la UNAM, esta pedagogía, que era la que me hubiera dado el sueño de tal vez ser directora de una casa hogar. Y estaba actuación, ¿no? Entonces, pues yo estaba súper clara en que iba a entrar a una y a la otra iba a estar entrando de oyente. Entonces, me acuerdo que estaba en la fila y todavía le estaba hablando a mi mamá de qué hago, no sé qué hacer, la decisión de mi vida. O sea, me dijo, mira, pues entras de oyente a las otras, cálmate. Entonces, metí teatro y jamás en la vida entré a una sola clase de oyente de pedagogía. O sea, ya, ahí era mi lugar, ahí era mi camino. Y pues mi papá, pues sí, yo renuente un rato, como que le preocupaba la estabilidad económica, le preocupaba. Mi mamá siempre ha sido muy echada para adelante y me decía, vamos a ver cómo y vas a ver que vas a encontrar tu camino. Pero la realidad es que yo, pues nunca tuve un contacto, ¿sabes? Como que mi mamá me dijera, mira, voy a ver a mi amigo y aquí tú llévale tus fotos a esta amiga. No, jamás. Ese tipo de camino nunca lo tuve. Tuve más allanado el camino de los sueños, el de sí se puede. Porque mi mamá, por supuesto, que jamás tuvo ningún camino. Su mamá hacía comida para sacarlos adelante. Entonces, pues ella iba en las noches a hacer sus clases de danza y después poco a poco la fueron eligiendo. Y luego la eligieron para que se fuera de giras. Ella bailó folclor por todo el mundo durante siete u ocho años. Ah, impresionante. Definitivamente ese fue el modelo que seguiste. Exactamente. El de pues no importa que no conozcas a nadie, vas a ver cómo carambas rompes las puertas. Y creo que ese, sí, sí, ese fue el, te digo que es una muy bonita pregunta porque nadie me la había hecho a reflexionar a este momento de mi vida. Pero creo que ese fue el camino, en efecto. Muy bien, muy bien. Jime, hiciste y haces mucho teatro, ¿no? Se puede decir que quizás es tu parte favorita de ser actriz y además dirigís, ¿no? Porque también sos directora. Ay, sí. Pues creo que, mira, es el primer amor. Y entonces el teatro tiene el mérito de ser el primer gran amor, ¿no? Y ese nunca cambia. Y ya después también tiene el gran mérito de haberme abierto muchas otras puertas. Yo jamás me imaginé, nunca me imaginé estar haciendo doblaje, ¿no? Hay amigos que sí dicen que desde chicos escuchaban las voces en las películas y las repetían porque querían hacer las vocecitas. Yo no. En realidad el teatro solito me ha ido abriendo otras puertas. Yo me veía solamente haciendo teatro súper intenso, universitario, de estos que te rasgas las ropas. Y sí lo hice durante un buen rato, pero después pues tuve que estudiar en la UNAM porque mi papá me dijo que quería una licenciatura. Y en ese entonces solamente la daba a Bellas Artes y la UNAM. Y yo investigué y lo que me podía dar la UNAM, que Bellas Artes no, era una beca que conseguí y que me dieron. Y me fui un año a estudiar a la Universidad de California en Santa Bárbara. Otro mérito que platico que pues ni mi papá es millonario, ni nadie me dio ningún contacto, ¿no? Y durante un año yo estuve en Santa Bárbara estudiando arte dramático. Y no sabes qué experiencia tan enriquecedora pude tener acceso a clases que pues en México no he encontrado. Y por supuesto el contacto con estudiantes internacionales, con otros enfoques y con otras visiones fue muy enriquecedor, ¿no? O sea, no solo en la parte de actuación, sino también en mi vida, pues una de mis mejores amigas vive en Barcelona, es psicóloga y somos amigas desde hace, ya no sé cuánto pasó todo esto, pero es muy enriquecedor, ¿no? Y también salir y decir, pues voy a ver cómo le hago papás, ahorita vengo. Yo tenía 22 años y sí, y me fui y era una beca padrísima porque me daban, bueno, me dieron un apoyo para la renta, o sea, la renta. Me daban, por supuesto, toda la colegiatura y gastos médicos. Y además me daban la facilidad de poder trabajar en el campus para poderme generar un dinerito. ¿Y qué hacías en ese trabajo? Mexicana, todo, pues yo le entraba a todo, porque además a mis amigas, pues sus papás los apoyaban en yenes y en euros, y a mí mis papás me apoyaban en pesos. Así es que tenía que trabajar un poco más. Primero empecé, uy, hice de todo. Hice primero, estaba en un café, claro, y luego también estuve en una tienda. Y luego me enteré que pagaban más en la cocina y yo entré a la cocina. Y ahí fue muy bonito porque me encontré a los migrantes que habían migrado hacía 30 o 40 años atrás, que ya eran legales, por supuesto, pero que habían nacido en México. Y entonces fue un encuentro hermoso de poder platicar cómo estaba el México, que ellos habían dejado. Y de alguna manera era la mascotita consentida y me daban, no sé, me daban pan para que me llevara a mi casa o me daban platillos especiales y me metía al refrigerador a comérmelos porque ahí no había cámaras. Y ahí, entonces, por ejemplo, mis amigos decían, este fin de semana nos vamos a Las Vegas y yo podía decir que sí, porque ya había trabajado para tener ese dinero. O nos vamos a San Francisco, o nos vamos a Yosemite, o hacíamos muchos, o sea, solamente nuestros amigos o todo el grupo de internacionales nos íbamos. Y yo siempre tenía mi dinerito porque ya lo había trabajado lavando platos, haciendo sándwiches, lo que sea. Muy bien. No, además aprovechaste justo. Sí, sí. Y aprovechaste además para recorrer, viajar, o sea, hiciste un viaje impresionante. Sí, sí, sí. Y desde ahí, ¿sabes? Desde ahí entró como el gran quiebre en mi vida de viajar es necesario. O sea, no, claro que se puede considerar un lujo, sí, pero también me parece enriquecedor para. Claro. O sea, no solamente las vacaciones, ¿sabes? No solamente el darnos el permiso de descansar de vez en cuando, sino el viaje que vas a otras culturas y que te detienes en su lugar santo para ver cómo se conectan con su espiritualidad y cuál es su historia y platicar con las personas, ¿no? Ya sea Dubái, Nueva York, Canadá, la India. Buenos Aires. Sí, sí, Buenos Aires. No, en serio, Buenos Aires me fascina. Me fascina y toda la historia que tienen con el teatro. Es que yo no me di abasto en Argentina cuando fue, o sea, fui yo, yo me acuerdo que quería ir a la ESMA. Era uno de los lugares que tenía que tocar, sí o sí. Y además me dijeron, oye, pero es que la visita dura cuatro horas. Y yo, aunque durara ocho, nos quedamos en la ESMA. A mí toda esa historia desde siempre me ha impresionado mucho y tenía que tocar los lugares de las abuelas. Ya no alcancé a ir a la Casa de los Conejos porque ya el tiempo nos premiaba, pero... Para la próxima. Siempre además se dice que hay que dejar algo para el próximo viaje. Algo, sí, sí, un bocadillo para el siguiente. Sí, yo siempre voy a decir que no hay mejor inversión que viajar, definitivamente, por todo eso que dijiste. Hablando de viajar, ¿cómo llegas al mundo del doblaje, Jimena? ¿Es algo que buscaste o llegó como de casualidad? Ese es otro viaje que me abrió la puerta del teatro. Llegué al mundo del doblaje porque, bueno, cuando regresé de Estados Unidos, ya tenía como la visión muchísimo más abierta. Y además en Estados Unidos me di cuenta que podía hacer buen dinero de lo que yo hacía, porque yo tenía una mentalidad de, pues bueno, soy actriz, pues voy a morir de hambre toda la vida. Y en Estados Unidos me di cuenta de que no, porque pude hacer un par de cositas legalmente y recibí un buen dinero. Entonces regresé a México con la mentalidad de voy a hacer dinero de hacer actriz también. O sea, voy a vivir dignamente con esta profesión. Fue cuando empecé a, hice un diplomado de comedia musical y empecé a hacer también otro tipo de teatro, no solamente el superintenso, ¿no? Y esa comedia musical me llevó también a hacer comedia y me llevaron un poco a la televisión y a producciones como más, pues como decirlo, como más comerciales. Ok. Y en una de esas, unos amigos me dijeron, oye, tenemos ahí una empresita, ¿no quieres ir a hacer un casting? Y yo dije, ay, mis amigos, voy a ir a hacer un casting para la empresita de mis amigos, casi casi para levantarles el rating. Muy bien. Y cuando llegué resultó que es una empresa que en México es muy fuerte, que se llama Huevo Cartoon. Ajá, sí. Y es, es diferente, no es doblaje, es actuación de voz. La diferencia es que la actuación de voz puedes proponer lo que tú quieras con el personaje, durar el tiempo que tú quieras y sobre lo que tú grabas, el dibujante hace la caricatura. O sea, ya tienen una idea más o menos de, no, pues esta es una niña chiquita o esta es una, pero sobre lo que tú grabas dicen, ah, la niña chiquita debe de tener trencitas sí o sí. O, ¿sabes? Porque tú puedes ir agregando lo que quieras al guión. Es como el proceso contrario, digamos. Exactamente. En doblaje tienes que durar 27 segundos con 3 milímetros y una react de 2 segundos inspirada, porque ya la hizo así el actor y no hay de que, yo tengo ganas de que proponer, por supuesto que no es así, ¿no? Entonces, pues hice actuación de voz en Huevo Cartoon, me gustó muchísimo, es un reto súper diferente, porque, pues aunque sí tienes la corporalidad, en realidad no la tienes, ¿no? O sea, los dibujantes ven los videos tuyos cuando estás grabando para a lo mejor robarte, bueno, copiarte alguna expresión de la cara o tal, pero en realidad, pues quien lo, o sea, solamente va tu voz y va la caricatura o lo que hayan creado. Y ahí yo me odiaba muchísimo porque solamente éramos tres personajes femeninos. Yo soy súper honesta. Muy bien. Éramos tres personajes femeninos y dos se los había quedado otra chica, yo me quedé con uno. Y entonces yo decía, maldito, se quedó con los otros dos. Y ella decía, maldito, porque yo me había quedado con una. Pero en la fiesta de inauguración de una de las series en las que nos habíamos quedado, ella llevó a su hijo y ya ahí yo doblé muchísimo las manos y empecé a platicar con el niño y tal. Y ella y yo nos hicimos grandes amigas, ahora somos muy buenas amigas. Ella es una directora, actriz de doblaje reconocida en todo Latinoamérica, se llama Betsa Bejara. Ha hecho cosas muy importantes. Y a ella le pregunté y le dije, oye, tú haces doblaje y eso qué o cómo. Y me dijo, pues es una manera de ser actriz todos los días, ¿no? Y no ser actriz pues solamente cuando hay proyecto y solamente, ¿no? Estarte tronando los dedos. Y mira, yo siempre he pensado que podría trabajar en Wall Street de lo bien que se administra el dinero, ¿no? Porque lo sé estirar y sé cuándo invertirlo y sé. Pero la verdad es que doblaje también es una de las cosas que le agradezco. Soy una actriz que puedo decir, tengo trabajo todos los días y no estoy esperando a... Híjole, me quedé en la película, híjole, sí la serie, pero la retrasaron, híjole. Incluso ahora en la pandemia tuvimos la gran bendición de poder armar una cabina en nuestras casas. Yo la fui a la oficina de mi papá. Sí tuvo que ser una cabina profesional, por supuesto que hubo una inversión en cuanto a micrófono, acústica, etcétera. Pero pudimos seguir trabajando. Claro. Hicimos otros amigos que no pudieron hacerlo, ¿no? Totalmente. Y además creo que esa cabina que ya armaste, te puedo asegurar que aunque pase la pandemia y todo, le vas a dar un trabajo impresionante. O sea, porque además muchísimas empresas quizás también de otros lugares que no te permiten un viaje o lo que sea, creo que te pueden servir para trabajos a futuro. Sí. Y para tus propias cosas, ¿no? Que me imagino, al ratito vamos a hablar de algo que abriste hace muy poquito. Pero justo te quería preguntar de eso, que ya hace más o menos tres años, ¿no? Que venís trabajando muy fuerte en el tema de doblaje. Y digo, la pandemia es algo de ahora, de este año, pero ¿crees que la llegada también fuerte de los servicios de streaming en estos últimos años y tanta cantidad, porque la verdad que ya nos está desbordando la cantidad de contenidos, ¿también le favoreció al trabajo de los doblajistas? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que sí, yo creo que sí. A pesar de que en México ya teníamos una, pues, un reconocimiento internacional acerca del doblaje bien hecho, ¿no? De hecho. Claro que también hay mal hecho, eso lo quiero aclarar. Bueno, como todo, como todo. Porque también hay muchas personas que dicen, a mí no me gusta el doblaje. No, no te gusta el doblaje mal hecho, a nadie le gusta el doblaje mal hecho. Un doblaje bien hecho ni lo sientes, ni siquiera te lo tienes a ver. Yo te voy a hablar de mi experiencia propia, o sea, yo estoy hace 10 años en Ciudad de México, pero viví toda mi vida, viví 34 años de mi vida en Buenos Aires. Y mi niñez era escuchar los doblajes neutros hechos en México, la película Volver al Futuro, Star Wars. Acabas de hacer la gran referencia. Claro. Cuando somos niños, no escuchas, no escuchas las caricaturas en turco o en inglés o, ¿no? Las escuchas con un buen doblaje y no te detienes a ver, oh, Pedro Picapiedra, a mí me parece que ese no era su idioma. Exacto, exacto. No, no, no. Andas cantando todo el tiempo las cancioncitas y juegas a que eres ellos. Porque es un doblaje bien hecho, que no te incomoda y que no te molesta. Ese es el chiste del buen doblaje. También por eso la verdad es que sí, yo estaba muy renuente a invertir en la cabina porque yo decía, ¿qué tal que esto termina en dos meses y ni siquiera le desquito al micrófono, no? Pero a mí me parece que es una buena inversión el doblaje, el, como bien dices, todo esto que, pues, que se ha dado, que ha reventado, ¿no? Netflix, Amazon, todas estas que ahora tienen cualquier, o sea, que empezaron solamente como plataformas y que ahora también están generando su propio contenido. Y además es un contenido muy bueno y muy diferente, ¿no? Totalmente. Yo doblo muchas cosas que se van, que me da mucha pena que no se ven en México, porque aquí hay un gran monopolio, pero yo grabo, no sé, cosas que vienen de, hay unas cosas turcas maravillosas, he estado grabando unas telenovelas chinas, bueno, que son como series chinas, telenovelas brasileñas con unas producciones que yo digo, es que esto parece de Hollywood. Wow. Y no se ve en México y son temáticas diferentes y de intriga y de, ¿no? Son cosas muy diferentes que no se ven en México, desgraciadamente, pero de que se están generando, se están generando muchísimo. Y qué bueno, qué bueno que tengamos oportunidad justo, ¿no? Como éramos, éramos las profesiones mal vistas hasta que llegó la pandemia y nos valoraron porque, porque es tener acceso a todo esto. Totalmente. Y el doblaje, lo que yo siempre digo es, bueno, y esto lo escuché de una maestra muy querida, Gaby Cárdenas. Ella dice que el doblaje, en parte, es un servicio social y es un servicio a la comunidad porque estamos justo para los niños, estamos para los ciegos, estamos para los débiles visuales, estamos para las personas que no han aprendido a leer por una o otra. Eso te iba a decir, lamentablemente, ese es un dato que para mí es un dato muy triste, el nivel de analfabetismo en Latinoamérica en general. Y cuando leo mucha gente quejándose del doblaje, que la mayor cantidad, no sé, de películas en el cine están dobladas, creo que, bueno, hay mucho egoísmo también de no pensar en mucha gente que necesita ver una película doblada. Yo sé y estoy convencido de que no deberíamos llegar a lo que es España, que es todo doblaje, porque a mí, seguramente también, voy a ser muy sincero, yo quiero ver una actuación de Jack Nicholson y quiero escuchar a Jack Nicholson. Pero entiendo que mucha gente necesita de eso y creo que está bien que estén las dos posibilidades, ¿no? Claro, sí, exacto, las dos posibilidades. Yo creo que al mundo le falta mucha empatía. Sí, bueno, sí, eso creo que es para otro programa, pero tenés muchísima razón y creo que es un buen momento para, por lo menos, tocarlo así de arriba, lo que estás diciendo. Sí, 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 nos duele, nos duele, o sea, es impresionante, ¿no? Y creo que hay ejemplos a cualquier esquina. Y también, pero creo que también es una gran oportunidad para ser empáticos en cualquier momento, porque hace tanta falta que siempre tenemos la oportunidad de ser empáticos y de sumarle al otro. Lo dejaré solo ahí porque, como bien dices, yo puedo hacer 17 programas de esto. Sí, pero me interesa, y ya que sacas el tema, que te lo quiero llevar para otro lado. Y así como hace un rato dijiste, creo que la profesión del doblaje está cada vez, no sé si la palabra es mejor vista, pero cada vez la gente lo entiende, lo reconoce y hasta empezás a reconocer algunas voces de ustedes, ¿no? De los que hacen doblaje. Te hago una pregunta que creo que viene en este momento y si me la quieres contestar está bien y si no también, y hablando de empatía. Pero es algo que nosotros también como, no solo espectadores, sino como generadores de contenido, y bueno, en mi caso tengo este medio, soy uno de los directores de este medio de Spoiler Time. Vi en los últimos años, sobre todo en el último año en México, muchos influencers, no quiero que esto se entienda mal, pero sí necesito tener respuestas de la gente que está en el medio, que son ustedes, que son los profesionales del doblaje. Muchos influencers que solo hacen doblaje por la taquilla o porque son famosos o porque quizás las distribuidoras dicen, ah, vamos a meter a estos influencers que tienen 10 millones de seguidores. Exactamente. Pero hay gente que quizás lo hacen bien porque les salió bien o en el momento, no sé, los preparan. O el ingeniero le ayudó muchísimo. Exactamente, como un cantante, ¿no? Como una banda que está grabando en un estudio y el ingeniero hace magia. Pero digo, ¿cómo te pega de tu lado ver también este llamado a gente que solamente es por una cuestión de números y no por la real actuación que podrían llegar a hacer? Mira, creo que hay cosas en la vida que hay que entender simplemente, que nadie te está pidiendo tu opinión, ¿no? Y entonces creo que hay, así como es justo este boom de medios, de medios que ha habido hablando de este que decíamos como de Netflix y Amazon y por supuesto Instagram y Facebook, que en mi infancia no existían. Exacto. Pues se dio también esta oportunidad de, pues es favorecedora en algunas cosas en cuanto a que uno puede generarse su propio producto, ¿no? Como, como el canal o estas cosas. Y hay gente que lo ha hecho muy bien y de verdad es muy complicado hacerlo, ¿eh? Y yo creo que tú lo sabes. Claro, sí, claro. O sea, esto de hacer, ay, es solo un youtuber. No, 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 o sea, es un rollo. O sea, sentarte a escribir y yo me desvelo muchísimo viendo qué quiero hacer en un video. Y yo, yo me súper apasiono y tengo noventa y tantos suscriptores, pero me parece que si tengo dos, a esos dos me les debo. No, claro, pero perdón, tampoco quiero que se malentiendan. No, 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 voy para allá. No, 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 voy para allá. Exacto, exacto. Lo que voy es, o sea, de verdad ser un youtuber no es cualquier cosa. No, totalmente. O sea, generar un producto que pegue, como decimos, no es cualquier cosa. Y lo que sí es cierto es que el doblaje es una especialización de la actuación. Exacto. Y que un star talent muchas veces no lo es, pero muchas veces sí. Por ejemplo, yo acabo de hacer una entrevista con Mitch Rodríguez en mi canal, que es actriz, comediante, cantante, hace todo y lo hace muy bien. Es estandopera, es todóloga y lo hace impecablemente bien. Y además hace doblaje. Y yo me metí a su wiki, como la enciclopedia que hay de doblaje, y me dio no sé qué, cuando le apachurré, me redireccionó a la página de Star Talents. Sí, ella es una star talent, pero también ella estudió doblaje. Y eso lo cuenta en la entrevista, ¿no? Y lo sabe hacer, porque es una gran actriz. Entonces, creo que también hay que reconocer cuando sí lo estudiaron y cuando sí se comprometieron, cuando tuvieron la humildad de dejarse dirigir por un director, ¿no? Y la realidad, a lo que iba, con que hay cosas que no te preguntan, pues es cierto que a la empresa, o si yo estoy sacando, si yo, Jimena de Anda, estoy sacando una película, y se lo puedo dar a Juanita Pérez, que me lo va a hacer bien, o se lo puedo dar a Mitch Rodríguez, que me lo va a hacer bien, y además me va a promocionar con su millón de seguidores, se lo voy a dar a Mitch Rodríguez, porque además es mi amiga. Claro. Entonces, pues ese es el tipo de cosas que hay que entender, que a veces sí la competencia me parece injusta, sí, pero también hay momentos de justicia, ¿sabes? También hay personajes que nos siguen tocando a nosotros, porque a lo mejor son demasiado complicados, y es ahí donde tu expertise entra a competir con sus números. Y es en donde puedes demostrar lo que sí eres. Hay personajes que no te van a llegar mientras sigas teniendo tres followers, pues sí, hay personajes que no te van a llegar porque tienes tres followers. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues trabajar por tener más followers y ya está. Me encantó, me encantó como también le diste la vuelta a eso, ¿no? Que desde tu lado, que ya tenés todo el profesionalismo para hacerlo, bueno, ¿qué me falta también del otro lado? Y es algo que me gusta de alguna manera, y al ratito vamos a hablar de tu canal de YouTube, porque claro que me encanta que también empiezas a hacer eso. Perdimos el guión. Jime, ¿cuáles son los mayores retos que enfrentás o enfrentaste vos a la hora de hacer voces de otra actriz? Porque a veces doblás algo que ya viene en su idioma original, como dijiste antes, no es como ese primer momento que hiciste, donde vos metías la voz y a partir de ahí se armaba una persona, que tenés que doblar la voz de otra persona. ¿Te fijás en lo que hacen los originales? ¿Te lo hacen ver o te dirigen ya directamente por tu estilo? Te voy a ampliar todavía más la pregunta y te voy a contestar también la tuya. Creo que lo más difícil de ser actriz es entender que es solo el trabajo, sagrado, bendito, maravilloso, apasionante, pero es solo el trabajo. Porque es muy complicado no irte con, o sea, ¿sabes? No es como, bueno, estoy haciendo un modelo en Excel, no salió, el que no salió fue el Excel, ¿no? El que no salió fue el modelo, pero pues yo sigo siendo el profesional que soy. Aquí se vincula muchísimo la autoestima con tengo trabajo, no tengo trabajo, le fue bien al proyecto, no le fue bien al proyecto. Eso es muy complicado como artista. Pues acaba de suceder este caso que se hizo muy famoso del chico que decidió quitarse la vida, ¿no? Y hubo una carta de Asela Robinson, que es una gran actriz espectacular con una gran trayectoria, en la que dice que es ser muy complicado ser artista, porque todo el tiempo estamos en la tablita, todo el tiempo estamos en la tablita de te quedaste, no, estás muy flaca, estás muy gordo, eres muy buen actor, eres demasiado famoso, ya eres una cara muy famosa, muy conocida, no, estamos buscando, ¿sabes? Híjole, son tantos criterios y todo el tiempo estás recibiendo tantas negativas, tantas. O sea, yo aullo de felicidad cuando me quedo, o sea, cuando me dan una prueba, todavía después de eso me la tengo que quedar. Pero ya llegar a la terna en la que te dan la prueba, híjole, de verdad, la primera vez que me dieron una prueba, yo dije, ya entendí a los que dan las gracias por ser parte de la terna en el Oscar, ¿no? Totalmente. Ya eres parte, ya por lo menos te voltearon a ver para hacerte la prueba, bendito Dios. Entonces, eso es muy complicado. Y entonces, claro, a la hora de estar doblando, pues es muy, lo disfrutas, por supuesto. Por eso elegimos hacer esto, creo que nadie lo eligió porque, bueno, tu papá te obligó a ser actor. Sí. Pero también tienes la presión de estar demostrando todo el tiempo por qué estás ahí, porque como bien dices, ahora ya hay cada vez más un reconocimiento a los actores de doblaje que quieren a los star talents de doblaje, ¿no? Entonces tienes que estar demostrando por qué te lo dieron a ti. Y ya la pregunta en específico que tú me haces, por supuesto, estás todo el tiempo pegado a tu doméstico y ese es uno de los grandes retos, que como actor, pues eres creador, ¿no? Yo soy una gran creadora. Y aquí nadie me está pidiendo que yo proponga algo más, ¿no? Lo que me están pidiendo es el expertise que tengo en ser empática. Ser empática con lo que le está sucediendo al personaje en ese momento, sin saber la historia, porque a nosotros no nos lo mandan y no puedo estudiar el personaje tres días antes. Y no, no. Yo llego a ese momento y me dicen, eres la de Verde y te está sucediendo esto y estás enojado con este. Y entras en tal segundo y dices esto. Y vas. Y vas. Y tienes un ensayo de preferencia porque tenemos prisa y tú también te tienes que ir a otro llamado. Claro. Entonces, insisto, el expertise es el de la empatía, no solamente con el del personaje, sino con el actor que ya lo hizo. Claro. Porque por ver lo que él propuso, a lo mejor yo hubiera propuesto algo totalmente diferente, pero yo no estoy grabando la serie como de imagen, ¿sabes? O sea, yo no estoy ahí con todas las cámaras y con tal. Eso ya se hizo. Sí soy una parte muy importante de la producción. No soy un parche. No soy algo que, bueno, a ver, hace el doblaje. No, no. O sea, Disney, desde que dice voy a hacer tal película, dice y considero todos los doblajes en todos los idiomas, ¿no? Porque me interesa que todos los niños tengan acceso en su idioma. Y por eso tenemos esta cosa espectacular que sucedió en los Óscares con todas las Elsas cantando en sus idiomas. Sí. Porque así de importante es el doblaje. Tal cual. Pero sí es, o sea, si las escuchas todas las Elsas, tienen la misma voz. Y son grandes actrices que pueden empatizar con lo que está sucediéndole al personaje en ese momento, que es un ejemplo particular, pero es un personaje bastante complejo en donde tienes que poner todo lo que te ha sucedido en la vida al servicio del personaje, y poder empatizar en cuando he sido rechazada y cuando me he sentido aceptada y cuando he tenido problemas con mis padres y cuando me he rechazado incluso yo misma y cuando... Entonces, es poner todo eso al servicio, sí, pero ya tienes, o sea, tienes una gran capacidad de exploración, pero hay límites. Y esos límites son que cuando alguien vea el producto terminado tiene que decir, qué caray, Jack Nicholson estaba hablando en español. Se la creo. Me encanta ese último ejemplo que pusiste. Me encantó. Está perfecto. Sé que ahora nombraste Disney. Bueno, hay un personaje en estos días, de lo cual creo que no podemos hablar todavía, pero espero poder entrevistarte por eso en un tiempo. Yo seré muy feliz, muy feliz, muy feliz. Y ya lo vamos a hablar. Pero bueno, hablando de personajes, contame cuál hasta ahora es... Yo sé que es difícil, pero tenés que elegir uno. ¿Cuál fue el personaje favorito que más, y además que más disfrutaste doblar? No, pues no se puede porque... Es este. Bueno, ¿qué? ¿Uno anterior? Te voy a decir, Yo creo que mi gran favorito fue uno que me regaló la gran Betsabe Jara justo cuando estaba empezando y yo no estaba lista para ese personaje, pero me la regaló porque mi abuela estaba, estaba trascendiendo de este plano. Y me regaló a un hada que salió en Las Chicas Superpoderosas y es el hada de la esperanza. Era muy chistosa y era muy difícil de doblar, pero tenía un mensaje de que estamos conectados y que ella solamente iba a salir un capítulo, pero la esperanza iba a quedarse ahí para siempre. Y yo era algo que necesitaba escuchar. Yo lo grabé el viernes, mi abuela ya estaba en el hospital, y mi abuela decidió irse un domingo. Y para mí incluso me mandé a hacer un hadita de la esperanza porque yo sé que a lo mejor nadie la vio y todo el mundo ubica a las tres chicas superpoderosas, pero para mí el personaje más importante de Las Chicas Superpoderosas siempre será el hada de la esperanza por el mensaje y por como la prueba de amistad también. Bueno, no fue una prueba, sino como el regalo de amistad que me hizo Betsabe Jara. Y además, por algo, Betsa no pudo cubrir esa dirección y me la cubrió Pepe Toño Macías, que es un titán del doblaje, ¿no? Sí. Y entonces yo, empezando en doblaje, con estas ganas de llorar infinitas, y además fue la primera vez que tuve la oportunidad de que escuchara mi trabajo, Pepe Toño, ¿no? Que este personaje del que no podemos hablar me lo dirigió él. Entonces todo el tiempo son círculos que se están abriendo y es hermoso ver cuando el círculo se cierra. Y bueno, disfrutarlos, pues la verdad es que los disfrutas todos. O sea, disfrutas cuando puedes gritar como una loca, disfrutas encontrar personajes e historias que, híjole, que a lo mejor no sabías ni que existían y que te quedas ahí viendo a veces la, como de qué más pasó, espérate, ¿qué más sucedió? Como por ejemplo la serie que ahorita salió, la de Lovecraft Country. Sí, sí. Híjole, está buenísima. Y no puedo hablar mucho también, porque pues yo ya sé en qué termina, pero se va poniendo mejor cada vez. Yo le decía a Carla Falcón, que es otro titán del doblaje, este, como de, espérame tantito, ¿qué más pasa? Cuéntame más, porque esto está muy bueno. No, no, ya, ya tienes que grabar tu siguiente escena. Entonces me estoy esperando a que salga para ver qué más pasa. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser actriz, Jime? Haces unas preguntas. Lo mejor es todo, lo mejor es todo. Lo mejor es el poderte habitar desde diferentes perspectivas todo el tiempo, porque te estás reinventando todo el tiempo. A lo mejor yo pensaría que qué terrible una persona que abandona a su hijo y el otro día a las nueve de la mañana yo ya estaba abandonando uno y entendí por qué lo hacía, ¿sabes? O sea, todo el tiempo me está abriendo, mi jole, pues me está abriendo la mente y eso es algo que yo le agradezco muchísimo. Lo mejor de ser actriz es que evidentemente hago algo que disfruto muchísimo y que de niña, como te decía, era el sueño que jamás creí que iba a suceder y sucede todos los días. Me mantiene agradecida y me mantiene humilde con el universo todo el tiempo. Cosas maravillosas. Tengo muchas familias. Tengo la familia del teatro y tengo la familia de doblaje y por supuesto que hay gente no muy buena onda en todos los ámbitos de la vida, claro. Pero también te puedo decir que yo tengo grandes amigos, grandes y espectaculares amigos con los que puedo platicar de cosas que a lo mejor con gente que no se dedica a esto no me entiende, ¿no? A lo mejor no me entienden la tristeza de no haberme quedado con un personaje o la zozobra de que van 15 días que hice la prueba y todavía no me dicen y de verdad ya estoy alterada de mis nervios y eso solamente te lo entiende alguien que lo ha vivido. Sí, 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 obvio. Entonces las familias que me ha regalado y todas las galaxias que me ha permitido habitar, esa es la maravilla de ser actriz. Lo complicado es que no todo el tiempo puedes hacerlo, ¿no? Claro. Y sí un poco la presión económica que a veces se da, porque también yo he tenido proyectos en los que me han pagado, o sea que dices, ¿cómo? ¿por qué me están pagando tanto? Pues porque saben, saben lo complicado que es que tú hayas llegado a poder hacer esto. Aunque lo hagas en una hora, tú llevas preparándote toda una vida para poder hacer esto en una hora. Totalmente. Y que te lo valoren y que te lo congratulen y que te lo paguen, pues son satisfacciones, ¿no? Pero sí, a lo mejor lo complicado, como te comentaba hace rato, es pues no irte con que, híjole, al proyecto no le está yendo tan bien y entonces va mi trabajo ahí y entonces ya va toda mi, ¿sabes? mi vivencia y todo el amor que le puse al proyecto. Entonces el poder estar separando todo eso y el poder saber discernir cómo gastarte tus centavos y cómo invertir o no en una cabina y si es un buen momento para viajar o no y estas cosas lo hacen complicado, pero te puedo decir que lo vale. O sea, todos mis alumnos que tengo en doblaje, digo, en actuación, siempre les digo, lo vale. Si ustedes se quieren dedicar a esto, van a tener que insistir mucho, van a tener que ser muy inteligentes en saber en dónde van a insistir, pero lo vale, por supuesto que lo vale. No tengo dudas. Jime, bueno, hace poquito, lo hablamos un ratito, pero ahora nos vamos a extender, abriste tu propio canal de YouTube. Contame un poco cómo fue esta inquietud, por qué recién ahora y qué tipo de contenidos también a vos te gusta consumir en YouTube. Porque, bueno, me imagino que también si abriste tu canal es porque empezaste a ver otras cosas y te dieron ganas, porque además en tu canal pude ver, así como nombraste hace un rato esta entrevista a Mitch, también vi un video donde estás cocinando y estás contando qué estás cocinando y cómo. Contame un poquito más de este proyecto nuevo. Pues salió por la pandemia, porque yo extrañaba mucho estar enfrente de una cámara y yo soy muy así. Mira, si lo extrañas, invéntatelo. Estás en la sala de tu casa, pues ponte tu celular, cómprate tu horito de luz y comparte, ¿sabes? Eso era un principio de inquietud. La otra es que tengo otra carrera que es Ayurveda, y... Ah, muy bien, no sabía eso. Sí, sí. Y bueno, Ayurveda es esta como medicina de la India que funciona hace 5.000 años. Sí es medicina, pero también es una manera de vivir y de ver la vida que a mí me ha cambiado para bien. Y bueno, en la pandemia me puse a estudiar lengua de señas mexicana y a ellos, pues sabemos, ¿no? Ha sido un reto mental para todos, económico y mental esto de estar encerrados la mayor parte del tiempo. Y con ellos empecé a hacer también como... Híjole, parecía como terapia grupal entre que los compartía Ayurveda y entre que veíamos cómo ir entrenando a la mente para salir mejor librados de toda esta situación. Y ellos insistieron mucho en compártelo, compártelo. Y eso cayó sobre una cama de mucha gente diciendo como comparte tu manera de ver la vida, funciona, ¿no? Ojalá yo pudiera verte como con buena vibra que yo te pudiera encontrar en algún lado, apachurrarle y encontrarte como con buena vibra. Y entonces dije, eso voy a hacer, voy a hacer un lugar en el que si la apachurras vas a encontrar buena vibra. Esa es como la primicia, ¿no? ¿Y de qué voy a hablar? Pues voy a hablar de las cosas que yo no he encontrado. Yo lo primero, cuando empezó la pandemia, dije, bendito sea Dios, porque voy a poder hacer un programa, un proyecto que tengo desde hace mucho, que era hacer una investigación acerca de la Segunda Guerra Mundial. Que apunté en una libretita y la guardé, ¿no? O sea, era para mí. Y esta investigación es, bueno, a mí desde chica me apasiona Ana Frank, pero particularmente la persona que les llevó de comer durante dos años, que es Miep Gies, y es un personaje bastante desdibujado, les llevó de comer a ocho personas durante dos años y además albergó a una novena en su casa. Wow. Empatía, ¿sabes? Un ejemplo de empatía en el mundo. Porque además ella tenía solamente un marido y un hijo y cuando se vino todo esto dijo, podemos con nueve más. Wow. Y pudo. Y además con todo el peligro y el riesgo que eso significaba. Y además eran sus amigos y otro tema que te puedo hacer, diecisiete. Eran sus amigos y en mí el momento más conmovedor de Miep me parece que es cuando ya entran y les dicen, sabemos que están aquí y ella corre a su casa por todas sus alhajas porque sabía que los judíos costaban creo que dos monedas, ¿no? Wow. Y ella dice, te doy todo lo que tengo, pero déjame a mis amigos, ¿no? Sí. Y evidentemente le escupen en la cara y no lo aceptan y solamente se logra salvar uno que es el papá de Ana. Pero ese tipo de cosas, pues yo no las, o sea, sí, claro, en la Pachurras de YouTube ya hay mil millones de entrevistas a Miep y a sobrevivientes de holocausto y tal, pero yo decía, ¿alguien que me lo platique fresco? ¿No? Alguien que me lo cuente así como con emojis y con cositas más accesibles. Eso no lo encontré y ahí empezó mi inquietud de decir, ¿y si yo comparto todo este bagaje de viajes y de, yo soy empatía, hace ocho años que no como animales, entonces, pues muchas veces creemos que somos unos conejos y que comemos lechuga mañana, tarde y noche y no es así, comemos bastante rico y tenemos pues una visión también bastante más como precisa acerca de lo que me estoy metiendo a la boca, ¿no? Y eso tiene que ver con nutrición y tiene que ver evidentemente con bienestar. Entonces, dije, bueno, pues sí, lo hago chistoso, ¿no? Y no sé si viste el video, pero lo hago con mi perra que es Goya y en realidad es Goya la que me va guiando acerca de qué es lo que tengo que hacer y Goya es una perra rescatada y también está el video de cómo la rescaté. Son cinco diferentes, un amigo que hace contenido me dijo, tienes que ser muchísimo más específica, no te puedes ir con cinco cosas y al final dije, es mi canal, es mi pastorela y si yo quiero que el burro, ¿sabes? Platique, el burro va a platicar. Entonces, el enfoque es que haya buena vibra siempre y por eso también puse como unas imágenes para que uno pueda decidir como, bueno, a mí de lo que me gusta Jimena son sus canales de viajes, ¿no? Sus videos de viajes y porque yo, insisto, no soy millonaria, soy actriz en México, pero he viajado todo lo que he podido e incluso esta semana sale uno que me fui a ver Osos Polares porque me lo gané en Facebook. ¡Qué cool! Pero porque le eché pa'lante, ¿sabes? O sea, lo vi y dije, echaba pa'lante, va, y fui a ver Osos Polares y esta semana sale ese video. O me fui a Dubái porque ese video ya está, ¿no? Porque me dijeron por cinco mil pesos más quiero pasar unas noches en Dubái, ¿cómo no? Auménteme papas y refresco. Claro. Ese es el de viajes. También está la sección de animales que, pues, ahora que estoy en la pandemia, pues, solamente puedo platicar las historias de los rescates que tengo aquí. Yo he rescatado, bueno, he recogido de la calle más de 100 animales, ¿no? Y puedo compartir mucho acerca de eso y, de hecho, uno de los que estoy grabando ahora es ¿qué hacer cuando te encuentras un perro en la calle? No precisamente te lo tienes que llevar a tu casa. Hay muchas acciones con las que le puedes sumar a ese animal. Muy bien. Y, bueno, y claro, cuando se termine la pandemia quiero ir a los albergues que yo admiro mucho y darlos a conocer estas personas que dejan su vida por ayudar a otros seres, ¿no? Está viajes, está animales, está echando chisme con, porque me parece que conozco una cantidad de gente admirable, hermosa, impresionante, ¿sabes? Y de todo lo que quieras, o sea, desde Mitch, que es actriz, desde mi mamá, que a mi mamá la voy a entrevistar por dos cosas, porque sobrevivió al movimiento del 68, que fue el de la represión en México, a los estudiantes, y porque sobrevivió un derrame cerebral hace seis años. Y entonces son cosas que creo que pueden sumar muchísimo, ¿no? O sea, yo cuando dije ¿y cómo es la vida después de un derrame cerebral? no encontré nada en internet. No, me encanta, está buenísimo, además de esa visión tan fresca como la que manejas vos. Entonces, están, muchas, muchas gracias, está, bueno, el echando chisme con, que son las personas que a mí me parecen apasionantes de todos los rubros, ¿no? También voy a entrevistar gente de doblaje, por supuesto, etcétera. Claro. Está también, pues bueno, la de la cocina, que traté de hacerla todavía más amena con Goya y explicando, porque incluso ahora con lo del coronavirus, creo que ha habido una gran puerta a que la gente se haga consciente de, uy, esto pasó porque se comieron un vampirito, un murciélago, ¿no? Entonces, ¿qué caray? ¿Qué nos estamos poniendo en la boca? Y esa reflexión me parece una de las grandes invitaciones que tiene toda esta pandemia, porque yo no creo, quiero pensar que todo esto no se va a ir a la basura, quiero pensar que toda la gente que ha fallecido va a ser, y quiero tener mucho cuidado con lo que estoy diciendo, mi papá siendo historiador dice que en todas las revoluciones hay que ofrendar sangre para que haya un cambio. Te entiendo perfectamente, sí. Y quiero creer que se ha ofrendado y que de verdad va a haber un cambio y que de verdad va a haber una revolución como planeta, porque como humanidad, porque como lo estábamos haciendo, es insostenible y nos lo están gritando y nos están mandando a nuestras casas a que reflexionemos y a que pensemos, no solamente a que nos echamos al sillón a ver Netflix y hacer investigaciones acerca de la Segunda Guerra Mundial, sino es, 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 como aprender qué es lo que estamos haciendo, investigar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que puedo modificar desde mi casa, porque no se trata de que las grandes empresas modifiquen sus actos, sí, pero también yo, pues entonces dejo de pagarle a esas grandes empresas y dejo de ser cómplice de eso, ¿sabes? Otro canal, otro, digo, otro. Mira, te iba a decir lo mismo, esto trae a charla y digo, me encanta que la metamos ahora de esta manera, pero sí, es tan importante, tan fuerte, pero, y yo, la verdad que soy, en líneas generales, siempre fui una persona muy optimista, pero la verdad que el pesimismo que tengo últimamente con las reacciones del ser humano y viendo ahora justamente esto que estás diciendo, donde nos tiene que ver, para mí este es un gran año de aprendizaje, pero mucha gente no lo está entendiendo de esa manera y al contrario, entonces siento que estamos, para mí involucionamos, creo que en lo único que realmente el ser humano evoluciona es en la tecnología, en ese tipo de materias, pero en otras involucionamos tanto año a año que sí me preocupa muchísimo y veo cómo está actuando hoy el ser humano en esta pandemia, no, en general, obviamente no todos somos eso, pero sí veo un general de un comportamiento nefasto que realmente me hace ser muy negativo con respecto al futuro de la humanidad, pero bueno, eso creo que lo deberíamos dejar para otro programa. Yo te quiero decir rapidísimamente como hay que entrenar a la mente porque a mí me sucede mucho lo que a ti te está sucediendo y entonces, híjole, de repente veo una noticia de y colgó al perro y le hizo y me puedo clavar ahí y también le puedo dar un poquito más abajo en mi Facebook y entonces puedo encontrar a Dulce que está en Tlaxcala con 100 gatos, 80 perros, 20 conejos y partiéndose con sus papás para darles de comer a ellos, ¿sabes? Entonces, creo que además sí estamos evolucionando en ese sentido y no es hacerle un comercial al veganismo sino a la empatía, no es la misma cantidad de veganos que existían hace 10, que hace 5, que hace 1, que hace cuando empezó la pandemia. Sí. Creo que también está habiendo un despertar y que tal vez Dios, el cosmos, universos, como tú lo quieras poner, se dio cuenta de que necesitábamos una sacudida y creo que esta es una de las sacudidas fuertes que encontró para decir, bueno, ¿y qué van a hacer y para dónde van a ir? Como humanidad, júntense, ¿no? Hay, claro, todos pedimos 5 minutos más en la mañana, ¿eh? Todos, cuando te dicen ya despierta, todos decimos 5 minutitos más y creo que eso es lo que también está sucediendo, pero también no dejes de ver que hay mucha gente tirando para adelante y que está tirando para adelante con todo y el pesimismo y lo negativo y las malas noticias que encuentras por todos lados, pero también hay buena vibra y eso no hay que dejar de verlo y hay un canal que te dice que puedes cocinar si ya no quieres comer más animal que es el mío. Muy bien, muy bien. La quinta sección es mi camino, que es en donde metí todo esto de Ayurveda y todo esto de entrenar a la mente y todo, no, porque no supe cómo ponerle. Entonces, era como mi camino, se los comparto lo que a mí me ha funcionado, no me crean, ustedes, pues, investiguenlo, averigüenlo, háganlo un día si les funciona, qué bueno, y compartir desde mi camino lo que me ha funcionado para mantenerme vibrando chévere los días que se puede porque también hay días oscuros, ¿no? Jime, te voy a hacer unas preguntas que las puedes responder desde el lado personal o profesional o ambas según como las sientas. Y la primera es, ¿cuál consideras hasta el momento tu más grande logro? Estar en paz, estar tranquila y estar contenta con mi camino y con lo que he logrado y estar emocionada por el proyecto que viene y haber logrado ese equilibrio y haber logrado a mi familia y tener mi mini albergue en la casa y, ¿no? Ir cumpliendo esos sueños, o sea, poderme ir a dormir tranquila y decir un día que valió la pena ser vivido y que pude apoyar a otros. Eso es mi gran logro. ¿Qué talento que no tienes te gustaría tener? Ser famosa. Pero eso no es un talento. Sí lo es. Sí lo es. Y me lo dijo alguna vez Germán López. Me dijo, mira, hay dos cosas en todas las... Bueno, el ser famosa no, pero bueno, te voy a decir la anécdota. Hay dos cosas en cualquier trabajo. Una es saber hacerlo y la otra es saberte conseguir el trabajo. Claro. Y después se juntan las dos y es mantenerte ahí. Yo creo que sé hacer el trabajo, pero todavía me falta y sigo a mi edad, sigo viendo cómo se consigue este trabajo porque además el de la actuación pues no es como de y voy a esta empresa y dejo mi currículum, ¿no? Sino pues es muy fortuito, es muy de y ya te conoció tal y te recomendó o no te conoció porque no fuiste a esa... ¿no? O sea, es como muy fortuito. Ese talento, el de generarme todavía trabajo que me guste más y que me apasione más y que me pueda seguir... Creo que lo estoy encontrando y creo que lo estoy desarrollando y estoy contenta con la evolución que he tenido en los últimos años, pero también es cierto que es algo que nadie te enseña, ¿no? Entonces sí lo he tenido que ir descubriendo yo y en esa santa. Ahí vas, ahí vas y vas muy bien. ¿Quiénes son tus héroes en la vida real? La gente que se detiene por el otro. ¡Guau! Que en tres palabras me dijiste algo enorme. ¡Guau! ¿Qué es algo con lo que no podrías vivir, Jimé? ¿Con lo que no podría vivir? Sí. Con un mundo en el que solamente existiera la falta de empatía y que fuera la única loca. Que no hubieran los otros locos. No tenía que ser por el otro. Con eso no podría vivir. Está muy bien. ¿Te criticarías algo a vos misma? Sí, que no me duermo temprano. ¿Te gustaría descansar un poquito más? Pues me gustaría meterme en regla con mis horarios porque a las 10 de la noche es cuando empiezo a desintoxicar el hígado solamente si estamos dormidos. Pero yo con el canal me pongo a escribir y adiós desintoxicación de hígado. Sí, está bien. Si pudieses cambiar algo en tu carrera, ¿qué sería? Pues que, o sea, en el pasado nada. Nada, porque incluso los momentos terribles y de mucha confusión, de mucha frustración son los que me han hecho saborear los que están aquí, ¿sabes? O sea, cuando yo estaba en una de las obras, la Asociación Nacional de Actores es un sindicato importante en México porque es el que nos puede dar servicio médico y cosas a lo mejor que los artistas pues no podemos acceder fácilmente. Y hubo un comentario, una tarugada, pero estábamos de gira y entonces una actriz dijo sí, bueno, porque estaban hablando de un mal actor y estaba, porque les parecía mal actor y dijo, es que, bueno, ya sabes, hay buenos actores, hay malos actores y claro, hay actores, no anda. En ese momento yo no tenía anda. Me caló tan profundamente porque yo dije, es que yo soy buena actriz. Pues sí, pero te falta, mamacita, ¿no? Y entonces, no lo dijo por mí, por supuesto, lo dijo, o sea, yo lo escuché de refilón, pero fue cuando dije, ok, esto también tendría que suceder, yo también tendría que tener derecho a un, a todo, todas las prestaciones que da el sindicato. Y cuando firmé, por fin, mi incorporación al sindicato fue un gran logro. Y cuando fui, y ahora ya soy activa, que es como el, antes de honorario de que ya llevas 25 años trabajando, es que eres activo. Y sí, como estos golpecitos, a lo mejor, que algunos mayores que otros, son los que me hicieron quien soy hoy. ¿Qué me gustaría cambiar más adelante? Sí que se abrieran diferentes puertas. Me veo haciendo lo que hago, por supuesto que sí, toda la vida. Pero también me gustaría poder hacer otras cosas. Y eso espero que suceda. Seguramente, ahí lo estás buscando. Para terminar, Jimé, hay una pregunta que le hago a todos. Sé que es muy, muy difícil, sobre todo para los que amamos tanto el cine y las series y todo. Pero a todos les pregunto, dos películas y dos series que todo el mundo debería ver. Yo creo que todo el mundo debería de viajar. Creo que todo el mundo debería de inventarse su propio viaje en principio. Pero sé que esa no fue la pregunta. Dos series y dos películas. Yo creo que la respuesta sería pues que cada quien busque la que le mueva. Que cada quien busque la que le motive, ¿sabes? O sea, yo hay grandes obras que yo, o sea, grandes cosas sublimes que yo no puedo ver. Yo no puedo ver El silencio de los inocentes. Es una de mis películas favoritas. Y no la puedo ver. O sea, puedo ver cachitos y me altera muchísimo. Perfecta. Creo que es por esta cosa desarrollada de ser súper empático con lo que está sucediendo. Hay películas y series que yo no puedo ver. Incluso cuando me ha tocado doblarlas de terror, es como, pero avísenme cuando venga el malo porque yo brinco. De verdad, alguna vez tiré incluso todo del brinco que pedí. Váyanme avisando porque me pega muchísimo. Pero a ver, dos series y dos películas. Es que insisto, creo que no te puedo dar las mías. A mí me han cambiado algunas, pero creo que hago el paralelismo con lo de los viajes. Que me digas cuál es el mejor lugar al que todos tenemos que ir, pues el que te haga mucha ilusión. Ok. A mí, yo creo que todos deberíamos en algún momento visitar la India porque te abre el cerebro cañón y yo me acuerdo que cuando yo llegué decía, pobrecito, se la pasan súper mal. Y después unos días dije, no, no, se la están pasando mal. Tú crees que se la están pasando mal porque no tienen lo que tú crees que todo el mundo debería de tener. Claro. Pero entonces, por ejemplo, yo cuando vi Unorthodox, me abrió mucho la mente también, pero a lo mejor a alguien le puede parecer súper aburrida, ¿no? Entonces, pues sí, creo que no es la respuesta que tú esperabas, pero creo que, o sea, lo que sí tenemos que hacer es estarnos cultivando todo el tiempo y estar buscando cosas que nos reten y que nos inspiren y que nos modifiquen como personas de preferencia para mejor. No, está buenísima. Me encanta la respuesta y además es justamente diferente a todo lo que me respondieron porque siempre me dan dos y dos, pero no, pero me encanta porque además entiendo de dónde viene después sobre todo de esta charla que tuvimos y está buenísimo también una respuesta para ese lado, ¿no? Ay, espero que sí. Jimmy, qué gusto, la verdad, escucharte ya fuera, digamos, de cualquier personaje que podemos estar escuchándote en estos días y la verdad que es un placer haberte tenido acá en Perdimos el Guión. Me encantó, me encantó, fue una gran entrevista, cosas que, hombre, me hubieran preparado para esto. Era como, oh, otra vuelta en U, otra vuelta en U. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y me lo llevo de tarea, si es que volvemos a tener otra, si te voy a decir algo que ya me estuve pensando y a lo mejor la película que todos deberíamos de ver, ¿eh? No, está muy bien. Lo sigo meditando, o sea, sí, claro, a mí la Segunda Guerra Mundial me pegaron muchísimo y además me parecía, cuando empezó toda la pandemia yo a todo mundo le decía es que piensa en Ana Frank y ve Yo-Yo Rabbit y ve, no, ve todas estas películas en las que están de verdad confinados, de verdad que no pueden ver el sol, de verdad que no pueden hablar fuerte, de verdad, para que podamos valorar nuestro confinamiento, ¿no? Y por ejemplo, mi mamá me decía, pues sí, pero no me tocó eso, ¿a mí qué? Y yo decía, pues sí, claro, ¿no? Hay que buscar la película que te toque la fibra y espero que esta sea una entrevista que le toque la fibra a alguien y que por lo menos lo haga pasar un buen momento como el que yo he pasado contigo, te lo agradezco muchísimo. No, no tengo dudas y mil gracias, la verdad que estuvo increíble. Jime, te mando un abrazo enorme. Que estés muy bien, aquí me quedo por lo que me dijiste. Sí, gracias a todos chicos, nos encontramos la próxima semana en otro episodio de Perdimos el guión. Llegamos al final de Perdimos el guión. Gracias por acompañarnos. y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el guión.